el primero de julio nos vamos para madrid españa en uno de los eventos más prestigiosos de europa tengo 14 de julio pelea en venezuela están por confirmar la pelea de 6 de agosto en trinidad tengo otra nacional en medellín en el uvp el 27 de agosto y una marca que se llama predatory mma de méxico vienen a colombia en un evento de mma y también me contactaron entonces tenemos cinco peleas en un periodo de dos meses jon zárate es un peleador muy muy fuerte muy habilidoso estamos trabajando mucho la potencia es un hombre muy potente y pues afilando a ese señor para salir victoriosos desde aquellos compromisos porque nos están llamando a peleas internacionales porque en colombia mucho talento la idea tras ir a pelear internacionalmente aparte de que me sirve mucho para mi trayectoria es más para abrir las puertas para los colombianos eso para mí es lo primordial ir a hacer un buen espectáculo ir a ganar y preparado en todo sentido la palabra cuando uno va internacional no tiene que apoyar a los compañeros digamos cuando dobleada se fue a méxico siempre las buenas energías para él cuando murió ahorita fue a pelear en abu dhabi yo estaba dándole las buenas energías para él que la rivalidad se queda acá cuando se van internacionalmente sea el que sea las mejores energías para ellos ahorita se fue el panita john bedoya para el túf latinoamérica las mejores energías para él también todos somos colombianos no 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 no